Autoridades de Salud de Costa Rica anunciaron que a partir de este viernes hasta el 14 de octubre ejecutarán una jornada especial de vacunación contra la COVID-19 dirigida a migrantes mayores de 18 años que residan en el país pero estén en condición irregular. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología acordó habilitar durante estos siete días la vacunación de esta población en focos identificados por los niveles locales y en centros de vacunación que se consideren estratégicos, independientemente de su estatus migratorio y demostración de arraigo. El viceministro de Salud de esa nación, Pedro González, explicó que ese acuerdo resulta de gran importancia para proteger a la mayor cantidad de personas contra el COVID-19, logrando inmunizar a aquellas personas extranjeras que residen en ese país pero que por determinadas situaciones no han podido documentar su arraigo. Durante estos siete días, toda persona mayor de 18 años, más allá de su nacionalidad, su condición migratoria o comprobación de arraigo, podrá iniciar su esquema de vacunación contra esta enfermedad. Los equipos de vacunación programarán, según necesidad, visitas a asentamientos en donde se conozca que existen personas migrantes residentes en el país que aún no hayan recibido su primera dosis, enfatizó el funcionario de la Salud, quien también recordó que en este momento el país cuenta con disponibilidad de unas 250.000 dosis de la marca AstraZeneca. Costa Rica es uno de los países que más les atrae a los nicaragüenses que deciden migrar para buscar un mejor futuro para sus vidas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.